En las cinco historias, la autora dialoga con Marcela, que no es otra que su alter ego, es pues un diálogo consigo misma. Obviamente no estamos hablando de una literatura política, entre comillas, pero sí de la reflexión que cabe en toda ficción. En este sentido, sí podemos hablar de un ajuste de cuentas con el pasado. Podía haberle puesto tiempos de patria o muerte, pero era como encerrar, digamos, la idea, y entonces viene por el tamiz del tiempo. Pero sí responden a aquella época, y sin embargo, es bueno aclarar que no son cuentos épicos, que además, yo no sé si hubieron hechos épicos. Más bien ha sido el intento de visibilizar lo escondido, bajo una coraza de hierro. Porque esos tiempos, esos tiempos de revolución, los sentimientos íntimos, la familia, el amor, eran considerados banales, superfluos, o una expresión de debilidad pequeño-burguesa.